Amistad o algo más. Tanto Demi Moore como Orlando Bloom han estado más cerca que nunca estas últimas semanas. Y es que recientemente la pareja de actores ha practicado yoga juntos y parece que podría haber surgido la llama del amor. Además, los dos tienen amigos en común, como es el caso de Jennifer Aniston, y este círculo les podría haber acercado más. Según fuentes próximas, tanto Demi como Orlando se han iniciado en la práctica del reiki conjuntamente. Parece ser que los guapos actores no solo tienen en común su profesión, sino que además son muy espirituales y les gusta cuidar esa faceta de sus vidas. De confirmarse, se trataría de una bomba porque no sabemos cómo sentaría a sus respectivos ex, ya que Orlando mantuvo una relación con la top model Miranda Kerr, con quien tuvo un hijo, mientras que Demi Moore estuvo casada con el también actor Aston Katscher. Sin embargo, ahora los dos guapos están solteros y no sería de extrañar que la chispa haya surgido entre ambos. El tiempo dirá si la relación de los dos intérpretes es de amistad o se convierte en algo más.